El Instituto de Medicina Legal determinó que la osamenta encontrada en Ginotepe corresponde al ciudadano Bismarck Martínez. La Comisión de la Verdad aún no tiene el informe legal, pero están convencidos de lo ocurrido con el simpatizante del gobierno. Efectivamente fue una víctima del tranque de Ginotepe, eso está seguro. Entiendo que ya la parte legal dictaminó, hizo el examen correspondiente y la osamenta es la de él, de tal forma que están en sus exequias ahorita mismo. Ese informe, esa copia de ese informe lo vamos a tener próximamente. En el caso del preso político asesinado en el sistema penitenciario, no se ha actuado con la misma beligerancia. Amador indica que aún no hay informes de la subcomisión que se creó para investigar el hecho. Nombramos una subcomisión que está encargada de hablar tanto con la Cruz Roja como con los presos que todavía arrestan por esos lados, las autoridades, etc. Y recabar la información para establecer efectivamente qué fue y cómo fue lo que pasó. ¿La familia ha denunciado que no les han entregado el acta de defunción? ¿Ustedes han conversado o acercado con la familia? No, yo he visto también que la familia tiene un acta de defunción propia, que es además una negación del acta de defunción oficial, al menos eso es lo que aparece en los medios. Ninguna de los dos la ha tenido a mano. ¿Ustedes han investigado si el caso a fondo? Estamos en eso. De nuevo, hay una subcomisión estudiando eso que no ha rendido todavía su informe. Por otro lado, Amador indicó que buscan detalles de las personas lesionadas durante los actos represivos, pero no han tenido información de los hospitales privados. ¿Cómo está el asunto de los lesionados? Porque hay toda una serie de lesionados que tienen distintas categorías en términos de la intensidad de sus lesiones. Y además queremos determinar qué tipo de lesiones son las que tienen. Si es un arma cortopunzante, si es una pedrada, si es un morterazo, si es un balazo. Y nos vemos con la dificultad de que los hospitales privados nos dan... Atendimos a tal cantidad de gente, 500 personas por decirte algo, pero no nos dicen ni el nombre, ni qué fue lo que tuvo, ni qué fue lo que hicieron, ni cómo está, etc. Entonces es una limitación muy fuerte la que se tiene en ese particular. Marcos Medina, Noticias 12.